Gracias, señor ministro de Cultura, señor director general adjunto de la UNESCO, señor consejero, señor delegado del Gobierno, señoras y señores, es un honor darles la bienvenida a nuestra ciudad, a Cartagena, como bien saben, porque veo aquí muchos amigos, tanto del ámbito de la investigación, de los expertos, de la ciencia, pero también, incluso el ministro, sé que es muy buen conocedor de nuestra ciudad, una ciudad que fue fundada por los cartagineses en el siglo II antes de Cristo, pero que ha sido escenario del paso de civilizaciones desde hace mucho antes, desde que existe la navegación en el Mediterráneo. Los restos fenicios, hallados en nuestras costas y de manera muy especial los dos barcos encontrados en Mazarrón, son una demostración de que las relaciones entre los pueblos del Mediterráneo fueron muy intensas desde la antigüedad. El estudio arqueológico de los especios, desarrollado desde este museo, supuso grandes avances en el conocimiento de esa cultura y también nos ha permitido, gracias al trabajo de los profesionales, desvelar los secretos de sus técnicas y de la construcción naval. Con su trabajo, este museo logró que creciera el conocimiento sobre el mundo fenicio, pero además creció también el museo como centro de investigación de referencia internacional al responder con nuevas técnicas a los complejos desafíos que supusieron la extracción, el tratamiento y la conservación de los restos recuperados. La ciencia y la experiencia que se derivaron de ese proyecto han servido para que el ARCUA, que afortunadamente se encuentra aquí en Cartagena, haya afrontado con éxito otros retos, algunos tan conocidos como el tratamiento y la conservación de la carga del tesoro de la Fragata de Nuestra Señora de las Mercedes. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática es una institución esencial para un país como el nuestro, con una extensa tradición naval y con la presencia histórica de España en los mares del planeta, en todos. El ARCUA y sus equipos de investigación representan una gran oportunidad para que nuestro país pueda seguir avanzando la recuperación del enorme patrimonio sumergido español que todavía está pendiente de ser recuperado. Por eso nuestro museo necesita y merece todo el respaldo posible. Para Cartagena, insisto, para todos los cartageneros, es un gran orgullo ser la sede de esta institución. En Cartagena la arqueología prácticamente está en nuestro ADN, forma parte de nuestra identidad. Los monumentos históricos forman nuestra vida cotidiana, están presentes en todos sitios. Hemos hecho grandes esfuerzos en las últimas décadas en las excavaciones de yacimientos, abierto una decena de museos, también de centros de interpretación y el trabajo continúa. Entre nuestros objetivos inmediatos hay grandes tesoros culturales como el anfiteatro romano que estamos excavando con la ayuda del Ministerio de Cultura o nuestro proyecto de ampliar el Molinete, que es el mayor parque arqueológico urbano de España o la continuidad, como bien ha trasladado esta mañana el consejero, del Teatro Romano y del Pórtico, un proyecto que ya está finalizado para poder iniciarlo. Como decía al principio, los pecios fenicios que motivan esta reunión son una prueba de la antigüedad y de la riqueza de las relaciones entre los pueblos del Mediterráneo que hizo posible la navegación. Por eso, desde Cartagena trabajamos en la elaboración de una candidatura para la inclusión en la lista de patrimonio mundial de la Unesco de una ruta de patrimonio que reconozca las rutas culturales del Mediterráneo antiguo. Se trata de un proyecto transnacional del que me asesoran, no diga demasiado para que no se tuerza, con el que precisamente pretendemos reivindicar, proteger y difundir las relaciones culturales establecidas históricamente a través del Mediterráneo entre ciudades y civilizaciones de Europa, Oriente Próximo y el Norte de África. Por último, decirles que los barcos fenicios de Mazarrón nos hablan de esa comunicación de los dos extremos del Mediterráneo y del intercambio constante, no solo de mercancías, sino de la cultura, del conocimiento y de la filosofía que nos definen a los pueblos de la ribera mediterránea. Investigar ese patrimonio sumergido nos va a permitir avanzar en el conocimiento del proceso y es una razón para desearles todos los éxitos posibles a la empresa y a todos los investigadores que hoy se dan cita aquí, que representa el proyecto de recuperación del Mazarrón 2. Enhorabuena a todo el equipo del ARCUA, una vez más. Suerte a su nuevo director. Por el prestigio ganado, suerte, insisto, en el trabajo futuro y muchas gracias a las instituciones aquí presentes por su respaldo. Buenos días. Muchas gracias, alcaldesa. A continuación va a intervenir el adjunto a la directora general de la UNESCO, doctor Shi Kyu. Y todas las autoridades de Cartagena, delegado de España, de la UNESCO, también todos los expertos, es un honor para mí estar con ustedes hoy en Cartagena en este momento tan importante. Con respecto a este tema, me gustaría agradecer a las autoridades españolas su cálida bienvenida y su apoyo a la UNESCO. En particular, España siempre ha sido un socio en estas actividades dedicadas a la protección del patrimonio subacuático. ArCUA y el proyecto de las buenas prácticas están contribuyendo mucho en este campo. Hoy, España y UNESCO están embarcadas en una aventura, para recuperar los restos del precio Mazarrón II. Esto es otro ejemplo perfecto de colaboración internacional. Fue descubierto en 1995, creando mucho interés científico. Desde entonces, su cargamento ha sido documentado. Recuperar todos los restos es un reto desde un punto de vista científico y también cultural. La conservación es la primera opción con la UNESCO. Esta reunión nos permitirá realizar nuevas acciones para la protección y aumentar el conocimiento del patrimonio cultural subacuático. En este caso, aparece un precio como la primera opción para su protección. Pero, incluso más importante, es la recuperación del barco del precio y traerlo a la vida y recuperar el mundo misterioso de los fenicios. En los puertos, estamos creando una importante red de intercambio y para recuperar la civilización, desde Grecia hasta Mesopotamia. Ahora, los arqueólogos contemporáneos son los que van a trabajar en este tema. Este es el poder del patrimonio subacuático y podemos ir con él a nuestro pasado para revelar los mundos que creíamos que estaban perdidos para siempre. De todas formas, este milagro solo es posible si protegemos y promovemos esta investigación con cómo el investigador custó. Todo el mundo amaba su trabajo y la gente protege lo que ama. Aún así, tenemos un gran camino que recorrer cuando esto se trata del patrimonio cultural subacuático para proteger sus tesoros. Tenemos que establecer un equilibrio entre el acceso público y también dar el apoyo y también tomar en cuenta o tener en cuenta la fragilidad, por otro lado. Como alternativa para los especios, la reconstitución es una solución innovadora. La reconstitución de Mazarrón II, en este caso en el Museo Arqua, la reconstitución tiene que ver con los objetivos de educación y de conservación. Yo creo firmemente que juntos podemos imaginar otras herramientas para apoyar mucho más el patrimonio cultural, pero será apreciado si se merece ser apoyado, pero se tiene que entender mejor y tiene que ser más protegido. El documento de proyecto de UNESCO publicado en el pasado junio dice que solo la mitad de los países incluían en el programa curricular estudios sobre los océanos. Y esto también ayudaría a apoyar el progreso en este campo. Para poder entender mejor nuestros océanos, tiene que ser importante para el lanzamiento de investigaciones apoyadas por la UNESCO. También detrás de la intención de UNESCO es que el 80% de los mares, de los lechos, tienen que ser estudiados. Y todavía en el fondo marino hay mucho por descubrir. El patrimonio no va solo de un pasado distante o no es un tema solo para especialistas. Tiene que ver con nosotros en nuestra vida y es un tema actual. Con respecto a esto me gustaría decir, hablar del profesor John Pass americano que es experto y murió en el pasado junio de 2021. En 1983 Herod estudió un contenedor de cerámica y no se había sacado de contexto para estar en una colección y poder entender mejor todos estos restos. La arqueología no es solamente una búsqueda de souvenirs y de beneficio. De hecho, la arqueología subacuática debería ser compartida por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación va a intervenir el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deporte, don Marco Fortunio. Gracias. Muy buenos días, alcaldesa de Cartagena, ministro de Cultura, señor Iceta, delegado del Gobierno, delegado de la UNESCO, expertos. Muy buenos días a todos. Es un placer participar como consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes en la apertura de este encuentro técnico del máximo nivel. Un encuentro que reúne a los mejores expertos nacionales e internacionales para abordar la extracción y la conservación de un pecio fenicio de más de 2.000 años que se encuentra en la costa de Mazarrón. Y, sin ninguna duda, ningún lugar mejor que esta ciudad de Cartagena para celebrar estas jornadas y para disfrutar al mismo tiempo de su inigualable patrimonio histórico. Todos los científicos e historiadores que van a participar en estas reuniones de trabajo van a exponer las mejores prácticas. Unas jornadas durante las que ustedes, verdaderos expertos, pondrán en común todos sus conocimientos. Ustedes nos ayudarán a determinar con precisión cómo debemos actuar para contar con las máximas garantías de éxito. Porque la recuperación del Mazarrón II representa una oportunidad única a nivel nacional e internacional para profundizar en el conocimiento de la arqueología y la arquitectura naval histórica. Como también de los procesos de conservación y restauración de especios antiguos. Estamos ante una pieza arqueológica de altísimo valor. El barco completo más antiguo encontrado en todo el Mediterráneo Occidental y cuya estructura se conserva casi íntegra. Lo que convierte a este proyecto en un perfecto escaparate internacional del correcto cumplimiento de las funciones de investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico subacuático tal y como recoge la UNESCO. Organización representada hoy aquí por su número dos. Lo que demuestra su sensibilidad en esta materia y la trascendencia internacional de estas jornadas que celebramos en la trimilenaria ciudad de Cartagena. De igual forma, debo agradecer la implicación del Gobierno de España a través de su ministro de Cultura y Deportes y muy especialmente la sensibilidad del titular de este ministerio, señor Iceta, que ha mostrado en todo momento con este proyecto. Nos encontramos ante un reto muy importante que nos ofrece grandes oportunidades. La adecuada gestión del proyecto del Pecio Mazarrón II generará nuevas sinergias entre la sociedad y el patrimonio arqueológico subacuático. Un legado de nuestros antepasados que debemos saber conservar y apreciar pero también enseñar y difundir. Una difusión en la que no podemos dejar de lado el valor de la pieza también como un atractivo turístico. Todos los trabajos para su recuperación así como su eventual exposición futura proporcionarán un retorno de imagen nacional e internacional de gran alcance. La región de Murcia es una gran referencia en el mundo de la arqueología subacuática. La región de Murcia posee una inmensa riqueza patrimonial visitable a lo largo de toda nuestra geografía regional y que es fruto de más de 50 años de investigaciones. Desde el gobierno regional, desde el gobierno que preside Fernando López Mira vamos a seguir trabajando para difundir el valor de todos esos tesoros arqueológicos. Enhorabuena a todos por su participación en estas jornadas. Gracias por anticipado a esas valiosísimas aportaciones que nos van a permitir conservar y disfrutar en primera persona de nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Y a continuación, el ministro de Cultura y Deporte, don Miquel Iceta. Alcaldesa de Cartagena, consejero de Presidencia, Cultura, Turismo y Deporte, delegado del Gobierno en la región de Murcia, adjunto a la directora general de la Unesco, autoridades, señoras, señores, y permítanme que salude especialmente mi amigo el anterior embajador de España, ante la Unesco, Andrés Perelló, y hoy responsable de la Casa Mediterráneo. Muy buenos días. No me gusta utilizar palabras gruesas, pero yo creo que hoy no es utilizar una palabra gruesa decir que Cartagena es la capital mundial de la arqueología subacuática. Es una referencia siempre, pero esta reunión que iniciamos ahora está destinada a marcar una pauta importantísima en la recuperación y la preservación de nuestro patrimonio subacuático. Algunas veces he utilizado una expresión diciendo España es un museo al aire libre. Bueno, también bajo el mar existen piezas importantes de nuestra historia. Sin conocer nuestra historia no sabemos quiénes somos. El adjunto a la directora general de la Unesco hablaba antes de ese tejido de relaciones que se han establecido entre los pueblos del Mediterráneo y más allá a través de Mesopotamia. Y es verdad. Sin conocer eso no sabemos nada. Y tenemos que reconocer el esfuerzo que desde Arcoa se está haciendo en esta dirección. Yo debo decirles que muchas veces desde nuestro país no le otorgamos la suficiente importancia. Y quiero mencionar una anécdota. Tuve el placer de conocer a la directora general de la Unesco, a Odri Azuley, en Roma, durante una reunión de ministros de Cultura del G20. Y fue ella la que llamó mi atención a estas cuestiones. Y me dijo queremos reconocer y agradecer el papel de España en la arqueología subacuática. Y entonces yo, reciente nombrado ministro de Cultura, me di cuenta de hasta qué punto, a veces desde fuera, se reconoce más y mejor nuestro esfuerzo que lo que hacemos desde nuestro propio país. Y eso no puede ser. Y por lo tanto, Cartagena va a seguir siendo esa referencia, pero entre todos debemos promover que lo sea aún más. Desde el conocimiento popular, desde la atracción de turismo, pero también de la atracción de estudiosos de todo el mundo. Que nos deben ayudar a recuperar patrimonio perdido hace siglos. Un pecio fenicio. Parece una expresión de esas que suena y no se olvidan. Pues sí, no es el primero y no será el último. Seguimos encontrando vestigios, seguimos encontrando pruebas del paso de diferentes civilizaciones por estas tierras. El consejero hablaba de la trimilenaria Cartagena. Pero es verdad, Cartagena no es una anécdota, no es una moda, no es una cosa que nos hayamos inventado. No, ha sido refugio para muchos. Ha sido lugar de paso, ha sido asentamiento, ha sido testimonio de guerras, ha sido testimonio de invasiones, pero también de relaciones amistosas entre los pueblos. Y queremos que lo siga siendo y que lo sea más y que nos ayude a todos a entendernos mejor, a conocer nuestra historia. Y desde luego, tenemos un reto. Yo quiero agradecer a todos los expertos que nos acompañan su ayuda, porque queremos hacer las cosas bien. Cuando uno se convierte en referencia, tiene más obligaciones. Tiene que hacer las cosas de la mejor manera posible. Y no queremos proceder sin conocer sus opiniones, sus aportaciones y sus propuestas. Decía la Junta, la Directora General de la Unesco, preferimos conservar in situ, cierto, pero no siempre se puede conservar in situ. A veces es mejor recuperar esas piezas de la historia, restaurarlas y ponerlas a disposición del mundo entero. Sabemos que es un reto importante el Mazarrón 2 y por eso necesitamos sus opiniones, porque en el momento de tomar las decisiones queremos estar seguros de tener la mejor información. Quiero agradecer también la presencia de la alcaldesa y del consejero, porque es tal el volumen del patrimonio arqueológico y cultural español, que las administraciones cada una por su cuenta no seríamos capaces de atender a todas las necesidades. Solo juntos podemos avanzar y desde luego el compromiso del Ayuntamiento, la comunidad y el Gobierno de España es total de avanzar juntos para hacer posible que ARCUA siga siendo esa institución de referencia y mejore y amplíe sus capacidades de cara al futuro. Podría decirles muchas más cosas, pero yo creo que solo voy a acabar con una. Queremos agradecer a Xinku, a la directora general de la UNESCO y a la propia UNESCO como organización, su esfuerzo por exigir a la humanidad que esté a la altura de su historia, por exigir a los países que se comprometan con su patrimonio, porque al fin y al cabo no es nuestro, lo tenemos en depósito para las generaciones futuras y por lo tanto nuestra responsabilidad no se acaba en un día, en un seminario, en una exposición, en un museo. Y sin la ayuda de la UNESCO probablemente no hubiéramos llegado hasta aquí y con toda seguridad no seríamos capaces de avanzar con la firmeza y la seguridad que requieren nuestros pasos de cara al futuro. Yo no quiero restarles tiempo de lo que es importante a partir de hoy y es que nos ayuden, que nos aporten, que nos aconsejen, que nos acompañen, que hagan suyo un proyecto que es verdad, está aquí frente a la costa murciana, pero que corresponde a los ciudadanos y ciudadanas del mundo conocer y disfrutar. Y por lo tanto les deseo una feliz estancia entre nosotros y asegurar mi convencimiento de que sus aportaciones serán imprescindibles para la tarea que tenemos por delante. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos